Bienvenidos a un nuevo encuentro de psicologiando, hoy un programa especial, un programa que te invita a que recorramos un poco la historia de esas partes especiales que en psicologiando llamamos los INSAR, esos momentos especiales que de alguna manera construimos con reflexiones, que reconstruimos a partir del humor, que construimos a partir de vivencias que hacen a la vida cotidiana nuestros INSAR, un programa especial para que te rías, para que disfrutas y por qué no para que reflexiones. Quedate y así comienza. Gracias por ver el video. Se le acerca en un chequeo médico de empresa, ¿vió? Sí, ese mismo, viene y le dice el doctor a la postulante, ¿no? A la que estaba ahí, la policía, desnúdece señorita, le dice. Otra vez doctor, si otro colega suyo me haya ocultado, me ha reconocido hace cinco minutos y me ha dicho que estoy estupenda. A mí también me lo ha dicho, por eso quiero comprobarlo, dice. Lo re baboso al doctor. Y este fue el momento de El Psicochiste. Yo me siento muy presionado por mi jefe, por todos ellos, porque me dicen que tengo que ser más duro con la gente, que yo tengo que exigirlos a todos. Yo quiero ir a trabajar, hacer lo mío, irme, yo no quiero pelearme con nadie, yo quiero ir a trabajar y nada más, pero ellos quieren, y yo me siento que me presionan en el trabajo y me presionan. Yo no quiero nada de todo eso y yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Bien, estimado, tenemos que pensar primero cuál es el rol que se espera de vos y de qué manera vos sentís esta presión como adecuada o inadecuada. Y para eso tenemos que remontarnos al momento en donde vos asumís ese papel en el cual te están ubicando los jefes. Esto es, vos estás en un lugar donde se espera que vos pongas presión, donde se espera que vos generes esa motivación adicional a la gente que trabaja en vos. Es un punto ese. Otro punto, si a vos no te corresponde y le están pidiendo simplemente que vos seas el botón de la empresa y vos no querés cumplir ese rol porque no te corresponde. Ahora, si vamos al primer caso, yo te recomiendo que leas libros sobre motivación de personal, que te asesores, que te capacites, porque no es solamente poniendo presión y teniendo mano dura en que se logra lo mejor de las personas. Hay muchas técnicas que se pueden estudiar de lo psicológico que ayudarían a poder hacer empatía en la persona y ayudar a que cada uno dé lo mejor de sí sin necesidad de ser el ogro, el malo o tener que andar presionando a la gente. Entonces, yo te diría que te podés sacar ese zapato de la cabeza simplemente asumiendo el rol que se espera y buscando técnicas para hacer lo mejor de vos en ese rol. Pruébalo y después me contás. Lo que yo siento es que yo a ella no le alcanzo, porque ella me dice a mí que todo lo que yo hago no sirve porque dice que soy un inútil. Yo voy a trabajar, yo gano, bueno, más o menos, pero a ella no le alcanzo. Me dice que ella me va a dejar y yo no sé ya más qué hacer porque ella me repite, me repite que yo soy un inútil. Yo no le alcanzo. Estimado, la presión que sentís de alguna manera está establecida en una relación de pareja que no es pareja. La situación de presión que vos sentís de menosprecio, de subvaloración, pasa por dos ángulos. El primero es el lugar donde tu esposa te deja, te deja en falta, te está permanentemente diciendo lo que vos no podés, lo que vos no servís, lo que vos no haces. Pero por otro lado, la pregunta es, ¿qué lugar estás ocupando vos? ¿Cuál es tu rol en esta pareja? ¿Sabés poner el límite a aquellas cosas que te agreden? ¿Sabés diferenciar en qué estás en falta y qué debieras mejorar y qué realmente tiene razón tu esposa? En la medida que vos no puedas diferenciar la diferencia justamente entre las fortalezas que vos podés ofrecer a la pareja y las debilidades que vos tenés que mejorar como persona, vas a seguir siempre ocupando ese rol. En primer lugar te recomendaría que te corras del rol, sacate del pie de la cabeza, mirala firme y reconoce errores y propone cambios. Pero limita lo que es maltrato, porque en última instancia vos no merecés ocupar un lugar de maltratado si realmente vos sentís que tenés valores que tenés que defender. Entonces, ponete de pie, anda adelante, plantea una relación de pareja y establece un nuevo contrato. Luego me contás. ¿Sabés qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Mire, yo estoy preso de la idea de que lo que toco me mancha, me ensucia. Yo tengo que vivir todo el tiempo así, porque siempre voy a un lugar y agarro una manija y digo que está sucia y que yo me estoy contaminando. Y así me pasa con todo. Cuando la gente me saluda y me quieren dar la mano, yo les digo, no me dé la mano. Y me preguntan por qué y yo les digo, porque me ensucio. Y me pegan. ¿Qué hago, licenciado? ¿Sigo ensuciándome o no me ensucian y yo me estoy volviendo loco? Y Psicologiando presenta El Prisionero. Uno de los trastornos más comunes dentro de los trastornos obsesivos compulsivos es este encerramiento que tiene la persona de no poder contactarse con otros. No poder tocar, no poder entrar en contacto con las cosas que nos gustan y también, a veces, de limitarnos a los placeres. Para poder salir de esta reja, tenés que tener primero en cuenta que necesitas hacer un tratamiento. Así que, estimado. La libertad en este caso va a depender de que vos encuentres de qué manera se construye esto, que no es solamente una fobia. Es un trastorno obsesivo compulsivo. Es una imposibilidad de tener contacto con los demás porque algo en tu vida te está limitando. Hay algo que, por lo general, se puede relacionar con una aprehensión interna a las relaciones con los demás, que no se relaciona con las personas sino con los objetos. Entonces, te vas atando, te vas cerrando y cada vez sentís como que armás un mundo mucho más propio que no se relaciona con los demás ni con nadie porque te vas encerrando en tu mundo. Te relaciona en el lugar de poder consultar a un psiquiatra y a un psicólogo a la vez porque el trastorno obsesivo compulsivo necesita esas dos herramientas. Así que, tu libertad la vas a encontrar pidiendo ayuda y, más que nada, entendiendo esto. El mundo no se cierra en vos, pero las puertas están ahí, a tu lado. Mirá, León, yo entiendo que vos estás pasando un mal momento desde que te quedaste sin trabajo, pero mirá, yo soy humana, digo no, 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 humana no. Yo soy leona y viste que las hormonas todavía están dando vueltas. ¿Sabés cómo necesito que te levantes ahí de ese montículo de yuyos que estás? Por favor, dale, mírame, atendeme, tocame, ¿sí? Estimada Leona, creo que acá hay un problema que hoy en día, y lo veo bastante en terapia esto con muchos leones que vienen a consulta, que no hay deseo, no hay ganas, como que la pareja está medio achanchada. Yo te recomiendo que vos y él encuentren lugares distintos para encontrarse y recordá cuando eran novios y salían y generaban un espacio distinto. ¿Por qué no habilitan una comunicación con respecto a ámbitos que fueran lejos de la familia, lejos de los chicos, lejos de la cotidianidad, lejos de la selva habitual? Ir a una selva distinta, buscar un arbolito distinto, encontrar otro espacio donde poder recrear y volver a la etapa de intimidad de la pareja, donde se vuelvan a hacer ronroneos, mimos y todas las cosas que a los leones les gustan. Ahora, vos no te vendas tampoco y no te transformes en demandante permanente. Seducí, no demandes, no seas pedigüeña desde el punto de vista de que pareciera que estás pidiendo por favor, porque eso no suma. Yo te recomendaría más bien que trates de generar espacios distintos y también plantearle a él qué nos está pasando. Porque tal vez hay algo que nos está hablando, hay algo que nos está diciendo, que habría que empezar a retomar y tal vez, por qué no, charlarlo en terapia de pareja donde ustedes, los leones, van y puedan charlarlo ahí. Porque hay algo que ahí nos está hablando, que seguramente está haciendo falta al diálogo y a la construcción del erotismo que a la pareja le está haciendo falta. Así que, Leona, encontrá tu lugar para currucarte y ser más Leona y a lograr justamente ese espacio para que él también pueda mostrar toda su leonía. Tus dudas, tus preguntas. Desde el interior. Yo me doy cuenta que a mí nadie me valora como corresponde. Como a mí, que tengo 15 años trabajando en el mismo sector, me terminan relegando, dejando al costado, y los que suben son todos paracaidistas, ¿eh? A mí me faltan dos años para recibirme de profesor de inglés, pero tuve que dejar, no me alcanzaba para pagar la cuota de la academia. Que tampoco los de la academia se portaron bien conmigo, ya que si había hecho dos años, bien podría haberme aguantado unos meses y esperar que a mí las cosas se me normalicen, ¿no? Pero, ¿viste? La gente es así. No te pueden ver triunfar. Bueno, aquí el señor Pedro Picapiedrus nos hace una pregunta, que yo creo que en última instancia lo que está valorando él, o lo que le gustaría valorar él, es la imagen que los demás tienen en sí mismos. Pero me parece que, Pedro, yo te recomendaría que vos mismo empieces a verte a tu espejo y digas qué es lo que esperás de vos. Porque lo que vos aquí nos transmitís es que vos estás permanentemente enojándote con los demás, cuando seguramente lo que estás proyectando es un enojo con vos mismo. Empezá a valorarte por tus propios medios, no esperes que los demás te valoren. Tratá de hacer lo que tengas que hacer. No dejes de lado lo de inglés, hacelo, seguí adelante. No esperes que los demás te valoren por lo que vos querés demostrar. Sentite bien vos, vas a ver que como contrapartida los demás te van a ver mejor a vos. Así que, Pedro, arriba y el ánimo arriba. Ah, estamos, ¿ah, bien? Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas libres en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de fruta. Pasando. Un poco viste que la idea era eso, proponerte momentos para reflexionar, para reírte. Momentos donde, bueno, existe la posibilidad de que vos también te sientas identificado porque son datos de la vida cotidiana. Tenemos mucho más. No te vayas. Seguimos psicologiando. Yo me siento presionado en el trabajo, pero me siento presionado raro, porque la cosa hace cuatro años me pusieron en el archivo, porque me dijeron que era temporario, que yo venía, claro, por un mes y medio, ya llevo cuatro años en el archivo. Y ahora cuando yo me pongo y digo, no, a mí me sacan del archivo, ¿sabes lo que me dicen? Ah, que si yo no quiero, que me vaya, que renuncie. Pero cuando me necesitaron, ahí yo estuve. Pero ahora, ¿por qué me tienen que presionar así? Que si yo no quiero, me tengo que ir. Yo, oh, ¿yo puedo empezar en otro lado? Yo ya no sé si puedo empezar en otro lado, de vuelta. Yo me siento tan presionado acá en este trabajo. Y en psicologiando, uno y las presiones. Bien, estimado, está claro que la situación tuya no es cómoda y está claro que obviamente no estás en el lugar que vos debieras estar. No sé qué edad tendrás. Depende mucho de la edad, obviamente, de la recomendación que te puedo dar. Pero siempre la tratá de buscar si no tenés alguna vía para volver al equilibrio. A ver, decirte que lo mejor sería adaptarte a esto, sería tal vez una manera de decir, acostumbrate a lo que hay. No sé si es la mejor recomendación. Insisto, no sé qué edad tenés, no sé sé cuándo que trabajás y no sé qué capacidad tenés como para buscar otras herramientas. La vida es una sola, ¿sabés? Que tener que andar amargándote todos los días es algo muy triste, es algo muy penoso y no creo que tampoco eso te ayude. Entonces, yo te recomendaría simplemente que busques estas tres alternativas, cuáles son las que más te sirven. La primera es renegociar. Recordar que vos fuiste ahí por una licencia y que no tenés por qué estar ahí. La segunda es suponer que esto no es para siempre. Y suponer que hay otra escapatoria que vos no estás analizando, otra vía, otro camino que todavía no caminaste y que tal vez camines. Te puedo asegurar que muchas veces uno se queda encerrado en un lugar simplemente porque no sabe cómo soltarse, pero cuando apenas se suelda se da cuenta que la vida la estaba perdiendo. Porque hubo cosas nuevas que no había hecho. Y la tercera que te puedo recomendar es que trates de ver con mayor amplitud tu proyecto de vida y trates de ver cómo te gustaría verte a vos en 5, en 10 años. ¿Te imaginás ahí todavía? ¿Te imaginás haciendo eso? Si no, hace algo. Empezá. Capacitate. Buscá. Hacé currículum. Nárgate. Probá. Después me contás. Yo vivo como esquivándola, pero a la vez yo sé que ella me presiona y me presiona. Sí, yo tengo miedo cuando llega la hora de ir a la cama porque yo quiero que ella esté durmiendo porque si no me va a empezar a buscar y yo ya no tengo ganas. Y ella, al contrario, es como que cada vez está peor. Me encuentra en la cocina y me... Y yo ya no quiero más y... Pero yo me siento tan presionado por eso. Tengo tanta presión. ¿Cómo hago? ¿Vale? ¿O soy yo el problema? Y en Psicologiando, uno y las presiones. Estimado, el conflicto que vos comentás es muy común hoy en día. Muchas parejas están en crisis sexual en virtud de estrés, en virtud de conflictos personales, muchas veces conflictos de autoestima, donde uno no se siente lo suficientemente agradable o tiene miedo de frustrarse frente al no del otro. En tu caso, yo diría que analice la situación, porque en algún punto vos necesitás sostener la pareja. Y recordá, la pareja necesita tener esa cuota de erotismo, esa cuota de búsqueda sexual. ¿Vos estás en falta? ¿Te sentís mal? ¿Estás incómodo porque ella te pide? ¿O estás incómodo porque vos no podés rendir? ¿Es un conflicto que vos sentís a la hora de poder estar al tanto con ella o no te está pasando nada con ella y es un conflicto donde ya tu pareja está en crisis? Tendrías que analizar desde qué lugar estás, desde qué lugar y de qué posición ella te busca y vos no querés estar. Recomendaciones, cambiá de lugar, proponés salidas, andá a un hotel, buscá como cuando eras novios momentos de encuentro mucho más eróticos que lo que la cotidianeía te trae. Intentálos, buscá cambios, buscá también una terapia de pareja si no lo encontrás, pero intentá cosas distintas. Probálo, después me contás. Mire, yo estoy preso de la idea de que lo que toco me mancha, me ensucia. Yo tengo que vivir todo el tiempo así porque siempre voy a un lugar y agarro una manija y digo que está sucia y que yo me estoy contaminando. Y así me pasa con todo. Cuando la gente me saluda y me quieren dar la mano, yo les digo no me de la mano y me preguntan por qué y yo les digo porque me ensucio y me pegan. ¿Qué hago licenciado? ¿Sigo ensuciándome o no me ensucian y yo me estoy volviendo loco? Y Psicologiando presenta El Prisionero. Uno de los trastornos más comunes dentro de los trastornos obsesivos compulsivos es este encerramiento que tiene la persona de no poder contactarse con otros. No poder tocar, no poder entrar en contacto con las cosas que nos gustan y tal vez, a veces, de limitarnos a los placeres. Para poder salir de esta reja, tenés que tener primero en cuenta que necesitas hacer un tratamiento. Así que, estimado. La libertad en este caso va a depender de que vos encuentres de qué manera se construye esto, que no es solamente una fobia, es un trastorno obsesivo compulsivo. Es una imposibilidad de tener contacto con los demás porque algo en tu vida te está limitando. Hay algo que por lo general se puede relacionar con una aprehensión interna a las relaciones con los demás, que no se relaciona con las personas sino con los objetos. Entonces, te vas atando, te vas cerrando y cada vez sentís como que armás un mundo mucho más propio que no se relaciona con los demás ni con nadie, porque te vas encerrando en tu mundo. Te relaciona en el lugar de poder consultar a un psiquiatra y a un psicólogo a la vez, porque el trastorno obsesivo compulsivo necesita esas dos herramientas. Así que, tu libertad la vas a encontrar pidiendo ayuda y más que nada entendiendo esto. El mundo no se cierra en vos, pero las puertas están ahí, a tu lado. Mirá, Leona, yo a vos te conozco, ya tenemos varios años juntos y vos esto de que te aparezca con tu madre, la Leona, no es que lo tomes a mal la vieja Leona, pero yo la tengo acá paseándose y ya sé, me decís que viene por dos meses, no viene por dos meses, porque si es por tu vieja, se queda acá toda la vida. Si yo la conozco bien, ¿cómo? Ah, que no la conozco bien, sí que la conozco bien. Así que, ¿es ella o soy? Bueno, a ver. Estimado León, yo creo que tendrías que negociar un poco con tu esposa y también ella tendría que ver hasta qué punto su rol en la pareja está disponible con respecto a su madre y ustedes. Entonces, digo, tal vez no es todo o nada, pero dos meses tiene una justificación, puede ser que sea mucho tiempo y capaz que tenga razón, con lo cual habría que hablar con ella de por qué dos meses, hay un tema puntual, digo, si es un tema de salud, es un tema de acompañamiento, si está por un motivo de trámite, capaz que se justifica, no sé, pero yo digo, es posible que vos tengas razón de que dos meses sea demasiado tiempo. Entonces, la pregunta que habría que trasladar es, ¿cuál es el punto donde vos estás dispuesto a decir, hasta acá tolero, ya esto es invasivo? ¿Cómo con toda la pareja? Tanto ella como vos tienen que saber respetar que existen límites en donde uno está bien y donde uno ya no está bien. Entonces, para eso yo creo que tendrían que entrar en conversión y en negociación. Planteárselo de la mejor manera posible. No creo que esté dispuesto el conflicto si vos lo limitás en un aspecto donde vos decís, hasta acá llegó bien. Ahora, si vos vas a resignarte, el conflicto va a ir sumando y luego seguramente esto va a ir a otra escala. Con lo cual yo diría, charlenlo, negocialo. ¿Por qué dos meses? ¿No puede quedar un fin de semana? ¿No puede estar menos tiempo? ¿Más tiempo? Negocialo, negocialo. No lo asumas como algo que ella lo impone. Porque no pasa porque la quieras o no la quieras. Pasa porque tenés que respetar los límites como también tenés que saberlo hacer respetar al otro. Tus dudas. Tus preguntas. Desde el interior. Yo tengo un gran cariño por mi padre, ¿no? Pero le voy a decir algo que yo he notado en los últimos añitos, ¿no? Sí, cuatro o cinco años. Yo veo que él realmente maltrata mal psicológicamente a su mujer, ¿no? Sí, a Lidia. La trata mal, la trata mal. Y yo digo, yo soy el hijo de él, pero ¿me debo meter en eso o no lo debo dejar pasar? Porque veo como son las parejas y aparte es mi padre que, bueno, yo lo quiero mucho a él. Pero yo he visto eso. ¿Qué debo hacer, licenciado? A ver, en primer lugar, me parece bien que usted a su padre lo ame y por amor usted quiera que él esté bien. Pero ojo, que esté bien significa respetarlo a él en su forma de ser, mientras que esa forma de ser, obviamente, lo ayude a llevar adelante su pareja y que de por sí no genere conflicto. Si él es violento, usted tiene que limitarlo, obviamente, y decírselo con el amor que tiene como hijo. Decirle, mira, me parece que no está tratando bien. Bien, ahora, vamos a partir la base, si realmente es así que usted tiene que intervenir o no. Yo diría que tiene que intervenir si realmente ve de que son cosas que de por sí usted se da cuenta que es muy agresivo o está limitándose. Si no, simplemente comentarle, así como quien no quiera cosas, che, me parece que tal cosa podrías mejorarla. No sé si te diste cuenta, pero tal vez le respondiste mal. Así, de esa manera. O sea, uno sabe que lo de afuera son de palo, son una pareja. Y usted lo único que está haciendo ahí es observar una relación, como usted puede tenerla con su pareja y no le gustaría que él se meta, tal vez. Yo le diría eso, del lugar del amor, del lugar del cariño, del lugar del afecto, darle cierta recomendación. Pero no del lugar de quien está vigilando algo y está poniéndole una tarjeta amarilla. No del lugar de juez, porque nadie le dio ese lugar. Sí del lugar de recomendación. Pruébelo de ese lado y después me cuenta. Ah, estamos, ¿ah, bien? Y llegan las reflexiones de Adalberto y Gabriel. Bueno, así que al final acá tuvimos que esperar tanto que me parece que el colectivo va a ser lo mejor, ¿no? Sí, el transporte urbano. Acá hay una señora esperando también, sí. Sí, ah, casualmente, usted sabe que, qué linda criatura que tiene esta señora ahí en sus brazos, ¿no? Es el recordar que una vez la mujer le dice al marido, porque le había dado el bebé, para que lo cuidara, ¿no? Un hombre, una familia muy bien formada. Le dice la mujer, querido, por favor, ¿me das a Lele? Sí, mi amor, pero esperemos que llore. ¿Por qué esperar que llore? Porque así sabemos dónde está, mi amor. Sí, hay que ser un poco más cuidadosos. Y fueron las reflexiones de Adalberto y Gabriel. Adalberto y Gabriel. Y también podés ser anunciante de Psicologiando. Si citó empresa, emprendimiento o negocio, puedes ser anunciante en Psicologiando. Siete años de trayectoria y televidentes nos avalan. Consultanos al teléfono WhatsApp 011-6526-4781. También por nuestra página web www.psicologiando.com.ar Anuncian Psicologiando. Es un buen negocio. Viva tranquilo. Su familia y sus bienes merecen ser protegidos. Por eso, le ofrecemos por un pequeño abono mensual, contar con lo más moderno y eficiente en sistema de seguridad. Con respuesta inmediata, las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas y on-ray. Colectora Gaona 2186 Moreno. Y Avenida Presidente Perón 25491 Merlo. Nuevo bloque en Psicologiando y bueno, el programa especial de los Incert. Como te decía, viste que está Dalberto, que nos permite un momento de humor. También están los momentos y esos donde encontramos la posibilidad de que un personaje nos transmita su emoción y que también, obviamente, vos entiendas qué es lo que pasa en la vida de cada uno de estos personajes y cómo le podemos dar un punto de vista que tal vez se parezca al tuyo. Tenemos más para ver. No te vayas. Seguimos. Bueno, acá todas las semanas con el chiste del doctor, el psicochiste, ¿no? Doctor se le acerca así. Doctor, doctor, ¿qué puedo hacer para que este año muy mujer no se quede embarazada en vacaciones? Y bueno, ¿por qué no se la lleva con usted? Lo gorriamos. Y este fue el momento de El Psicochiste. Yo soy tan dueño como mis hermanos, pero ¿por qué yo me siento presionado y yo veo que ellos no? Yo cada vez estoy más solo en este trabajo. Porque, claro, ellos han ido poniendo gente, me ponen cada vez más gente conmigo, que las traen ellos. Y yo después, para poder hacer algo, conseguir algo, tengo que estar como pidiendo permiso. Si yo soy tan bien, yo también soy dueño, ¿por qué tengo que estar...? Pero a mí me presionan, me presionan. Yo no sé si yo es que me dejo presionado, pero yo me siento presionado. ¿Por qué? Porque ellos, porque ellos no... Sí, ellos son... todos son malos conmigo. Y en Psicologiando, uno y las presiones. Entiendo. Bien. A ver. Una empresa familiar, por lo general, tiene cuatro conflictos. Conflictos de arriba hacia abajo. Conflictos de abajo hacia arriba. Conflictos hacia un costado, que es el costado de los pares. Y conflictos al otro costado, que son los que no son los pares, pero que en última instancia son la misma generación. En estos cuatro conflictos, vos estás ubicado en un punto muy incómodo, porque no tenés ni la capacidad de decir sí o no como tus hermanos, pero a la vez sos un hijo. O sea, a nivel vertical, sos el hijo del dueño. Yo te recomendaría que trates de entablar una nueva negociación con tus hermanos, que te ubiques en un lugar donde vos mereces estar, y que también plantees propuestas. Que rompas el esquema de lo que se espera de vos. Que los sorprendas. Que traigas nuevas ideas. Que te ubiques en un lugar donde vos te sientas más empoderado. Porque a partir de ahí, vas a poder proponer a la empresa cosas que la empresa no tiene. Y como vos tenés la capacidad y el poder delegado de ser el hijo del dueño, vas a poder tener mucha más capacidad de respuestas que otros, incluyendo que tus propios hermanos. Entonces, correte del lugar de ser el partito feo de la familia, correte del lugar de sentir que los demás te están presionando, permitite a vos un lugar distinto, proponés cosas para eso. Ya sabés, si siempre haces lo mismo, no esperes cosas nuevas. Hacés cosas distintas, probá, proponés y después me contás. Ella me dice a mí que ya tenemos que estar viviendo juntos, porque claro, dice, ¿para qué vas a estar pagando las expensas y yo también? ¿Para qué vamos a pagar los alquileres? ¿Para qué estamos tirando la plata? Sí, tiene razón, pero yo me siento que me presiona, porque aunque tenga razón, yo no quiero vivir con él. Sí, quiero, pero no así tener, yo no quiero un compromiso, pero ella me presiona, yo siento como que me pusiera el pie en la cabeza, pero ¿me estará poniendo el pie en la cabeza? ¿Me estaré yo presionando nomás? Y en psicologiando, uno y las presiones. Bien, correcto. A ver, la convivencia no es fácil, y tenemos que ver sobre qué situación estamos hablando. Si nunca has convivido o ya has tenido experiencia de convivencia, si ya pudiste vivir y convivir y saber lo que significan los pros y los contras, y te corriste porque te separaste y ahora estás en una etapa de nueva pareja, pero viviste ese momento de soledad, en donde te gustó la soledad y te gustó estar solo, esa puede ser una historia. Otra historia es si realmente no querés el compromiso de la convivencia, porque tenés miedo, porque nunca la tuviste y no sabés lo que te dispara. Ahí es donde justamente yo te animaría que intentes, pero intentes con un contrato previo de, vamos a probar, vamos a ver qué pasa, vamos a intentarlo, vamos a ver si estamos bien y de establecer, como siempre digo, un contrato, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que soporto, qué es lo que no soporto, qué es lo que te gusta a vos y qué yo puedo ofrecer para estar bien. Y se establece un buen contrato, en la mayoría de los casos, la convivencia es posible. Ahora también es claro que hay que ser fiel con uno mismo y saberse uno mismo en qué momento decir no, si las cosas no me gustan, decirla a tiempo, y no esperar a los conflictos propios de la cotidianeidad para luego decir no me gusta más estar con ella. Primera recomendación, entonces, tratá de hacer el contrato. Segunda, supera los miedos. Tercera, atrévete. Después me contás. Yo así donde me ven, yo vivo enchufado todo el tiempo, porque yo vivo prisionero de mi trabajo. Si, no, esto... Yo después contesto, porque así todo el tiempo, todo el tiempo, yo llegué al fin de semana y quiero volver a la oficina porque quiero seguir trabajando. Me levanto a las 3 de la mañana a ver el banco y siguen sonando, vibran, vibran. Yo no puedo vivir así. O sí, dígame, licenciado, yo vivo prisionero de mi trabajo. ¿Puede ser? Y psicologiando presenta... El prisionero. ¿Para qué trabajamos? El objetivo del trabajo, supuestamente, es para mantenernos en un nivel de actividad, sentirnos útil, proveernos lo necesario para poder sustentar un nivel de vida y también, ¿por qué no?, para justamente poder darnos gustos. Pero, ¿en qué medida y cuándo el trabajo se supera y llega a ser un displacer? ¿En qué medida una persona se vuelve adicta al trabajo? Simplemente porque no puede dejar de trabajar, simplemente porque está tapando algo. ¿Cómo libero esta reca? En primer lugar, sintiendo que lo que hago es en función del placer. En segundo lugar, intentando saber cuál es la medida en donde le doy a cada cosa que hago un espacio. Un espacio para mi familia, un espacio para mis amigos, un espacio para el trabajo, un espacio para estar bien. Ahora, cuando vos veas que esa tarta con proporciones se queda muy chiquita para las cosas que te hacen a vos estar bien con los demás, te queda muy chiquita para las cosas que te hacen sentir placer y se agranda tanto en lo que es el espacio del trabajo, hay algo ahí que no está equilibrado. Eso se llama adicción al trabajo. Esta persona tiene un conflicto porque tal vez, con tanto trabajo, está tapando algo. Con tanto trabajo, no está dejándose a sí mismo pensarse. Con tanto trabajo, lo que está haciendo en última instancia, es evitar una angustia que a la larga va a venir igual. Así que, busca tu equilibrio y dale a cada cosa el lugar que se merece. Y llegan las reflexiones de Adalberto y Gabriel. ¿Cuánto tardan en leer el libro acá? Sí, bueno, es una biblioteca importante y verdaderamente tenemos que tener paciencia. Sí, yo la verdad... ¿Cómo para leer un libro? Sí, para leer un libro. Usted es muy lector, ¿no? Me imagino que hace tiempo que ya viene leyendo. Sí, a mí me encanta la lectura. Yo leo así, un poco, un poquito acá, un poquito allá. Ah, el otro día casualmente estaba leyendo un libro de su especialidad, doctor. Un libro de psicología y había un caso... No, me licenciado. Licenciado, licenciado. Sí, sí, doctor, no. Bueno, perdóneme, yo también estoy licenciado, hoy no trabajo. Muy bien. Bien. Estaba leyendo en un libro de su especialidad que había un caso muy interesante que el doctor, el psicólogo, le dijo a la señora, bueno, la semana que viene, luego de varios días de terapia, charlaremos y hablaremos sobre subconsciente. Y ella le dijo, perdóneme, doctor, pero yo a mi marido no lo puedo traer. Y fueron las reflexiones de Adalberto y Gabriel. Tus dudas, tus preguntas, desde el interior. Miren, yo sé que le va a sonar un poco así retrógrado, licenciado, pero miren, la cosa es así. Mi esposa, una vez por mes se encuentran con el ex, con el ex, porque tema de los chicos, del colegio, de plata y de... Bueno, se encuentran y yo le tengo que decir la verdad que yo... a mí me molesta. A mí me molesta. A mí me molesta. Pero, eh... Pero es lo que corresponde. Pero a mí me molesta. Y yo no sé si hablarlo porque ella me va a decir eso, es un celoso, sosotelo. Bueno, no sé cómo tomarlo, cómo hacerlo, pero a mí me molesta. ¿Debo cambiar, licenciado? ¿O debo hacer algo? Ah, ¿debo ir a las reuniones yo también? ¿Qué hago, licenciado? A ver, está claro que no, no, no. No tiene que ir a las reuniones, son reuniones que, por sí, usted no tiene nada que ver, son reuniones que son de ellos en función de la ex familia, de la cual van a ser toda la vida, porque el vínculo de padre y madre es para toda la vida. Uno se divorcia de su ex, de su pareja, pero no se divorcia de sus hijos, con lo cual, ese vínculo va a estar para toda la vida y sobre todo sus amigos chicos tiene que seguir estando ahí. Ahí es lo que usted va a tener que trabajar, hombre, porque en última instancia cuando usted la conoció ya tenía hijos y ya tenía un ex y ya sabe que uno compra un paquete con la historia del otro cuando uno se junta con una persona que ya viene con historia, como usted también tendrá su historia. Pero, a ver, ¿qué es eso de tener que andar metiéndose con el otro? ¿Desde qué lugar? Porque en última instancia si usted tiene desconfianza de ella, ya desconfía de ella, no necesariamente de su relación con su ex, sino de ella. Usted tiene que ver de qué lugar se está desconfiando, de qué lugar usted está poniéndose. A ver, ¿por qué le genera desconfianza? Hable eso, trabaje eso, piénselo usted mismo o en todo caso analice usted mismo por qué usted es una persona tan desconfiada. Pero no tiene por qué estar metiéndose como si fuera algo que es algo raro, es algo natural, se tiene que ver con su ex. Punto. Ahora, si usted tiene más fantasías o tiene algún problema puntual porque vio algo puntual, hable puntualmente, ¿qué ve? Trabaje sobre eso, sobre lo real, no sobre las imaginaciones ni sobre las fantasías ni sobre perjuicios, porque si no, obviamente va a estar más tiempo gastando energía en cosas que no son que en la realidad. Háblelo, chállelo, pero manéquese con esto. Esto va a ser así para siempre y si así usted lo acepta, va a estar todo bien, si no, va a haber conflicto. Manéjelo. Nada estamos, ¿ah, bien? Acá el otro chiste de la semana, del psicochiste, doctor, 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 ¿cómo ha ido la operación de mi mujer? le dice el señor. ¿Cómo le dice el doctor? ¿Operación? ¿Pero no era una autopsia? Uy, qué feo esto. Bueno, no era un chiste, pero bueno, capaz que era un chiste. Y este fue el momento de el psicochiste. Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales, mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Línea tradicional, Último bloque, psicologeando. Ya tenemos justamente todo un historial armado a partir de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de lo que me pasa a mí en terapia, que de alguna manera te lo transmito en estos personajes, y también, cómo no, a partir de los personajes que de alguna manera nos dan un poco de un toque de humor, algo distinto. Porque eso trata la vida, un poco de reflexión de las vidas cotidianas, de las personas que se han sumado a este programa, y también, por qué no, de las preguntas que nos han hecho llegar. Vamos al último bloque y ya terminamos psicologeando y en ser especial. Ella me dice que ya no le queda tiempo, que es ahora, es que tiene que ser mamá ahora, y que tiene que ser mamá ahora, y que si estamos juntos, y que yo tengo que asumir, que yo tengo que asumir, pero claro, yo la quiero, yo la quiero como, si no, no estaríamos, pero, pero, yo no quiero ser, yo no quiero ser papá ahora, pero ella sí quiere, y entonces, yo me siento que me presiona, como que me estuviera apretando con eso, capaz que es una sensación que yo tengo, o no, bueno, pero ella quiere ser mamá, yo, yo no sé cómo zafar. y en psicologeando, uno, y las presiones. El compromiso de ser padre, es un compromiso que debe asumirse con responsabilidad, es un compromiso que implica saber que uno, de ahí en más, va a tener una nueva vida, una vida que va a cambiar absolutamente, un antes y un después, un vivir, no vivir para muchos, pero un vivir con placer también, desde el lugar del compromiso, del amor, y de lo que implica un chico, una nena en la familia. Esto implica también que muchas personas no se ven en ese lugar, no aceptan ese lugar, y no se imaginan, se proyectan, porque tal vez su autoestima no le permite suponerse con la responsabilidad de tener una vida a su cargo. Entonces, obviamente, hay que superar miedos personales, hay que confrontar ciertos fantasmas del pasado, tal vez, de qué tipo de familia he venido, como para saber qué significa ser padre, y de qué lugar me imagino en ese rol. Una vez que se trabaja esto, o si trabaja en terapia, uno ya puede justamente asumirse en un lugar en donde el proyecto es posible, en donde es posible imaginarme a mí en ese lugar, y disfrutar, y suponerme que la trascendencia va a generar justamente en mí una cumplitud de personas que hasta ahora no he tenido. Va a depender mucho de la edad, pero en todos los casos es asumirse en el compromiso de saber que se puede. Probado, luego me contás. que lejos de estar de ahí. Mira, Leo, vos a mí me estás tratando de convertir en tu mamá, y yo te quiero aclarar que yo no soy tu mamá, y es más, estoy muy contenta de no ser tu mamá, no quiero más que me compares, porque vos, Leo, me decís que el venado ella lo hace mejor, que la tortuga ella lo hace mejor, si ella hace todo mejor, entonces, Leo, ¿por qué no te volvés con tu mamá? Las comparaciones siempre son odiosas, por lo general, sobre todo, cuando se trata de la suegra y la esposa. A ver, está claro que ella no va a querer jamás, pero jamás que la compares, pero por tres motivos. Primero, porque ella quiere ganar su identidad, esa es ella. Segundo, porque está también en una competencia que ya es filogenética, ya de toda la vida, en donde la mujer ocupa un rol para el hombre, y el hombre ocupa un rol para la mujer que tiene que ser único. Yo no puedo estar compitiendo con la mirada de mi suegro, de mi suegra, de mi nuera, de mi yerno. No se pueden compartir, no se pueden competir, y no se tienen por qué. Entonces, dale su lugar. Y lo tercero, porque de última instancia, ella quiere ver si vos sos un hombre. Esto es, vos sos un león que ya se tiene que salir con su cresta al aire y poder encontrar desde qué lugar está manejándose en su propio lugar de la tierra, y no el hijo de mamá, el nenito de mamá. Una mujer necesita justamente esa fortaleza, la leona está pidiendo a vos que vos tengas esa fortaleza. Entonces, las comparaciones te dejan a vos en un lugar alineado, en un nenito de mamá, y en un lugar donde la estás poniendo un lugar incómodo a ella. Entonces, las comparaciones siempre son obviosas. Y ojo, leona, también se lo digo a usted, no lo compare a él con el papá, ni tampoco con el lugar que le hubiera gustado tener como lugar, digamos, de la familia. Cada uno tiene su lugar, construyendo el lugar desde el paso a paso, desde el vamos a vamos, desde qué lugar yo quiero y de qué lugar pretendo, pero también qué lugar merezco. Así que, Saner León, dejémonos de comparar y sea usted el que se espera. El mejor león de la selva. Adelante. Mire, licenciado, yo estoy preso de la idea que me persigue es que yo voy a perder a mamá, que mamá se va a ir. Y yo pienso todo el tiempo y me dice, pero es natural porque hoy estamos, mañana no estamos, pero yo pienso que mamá no la voy a tener más y me viene y entonces yo vivo prisionero a esa idea. ¿Puede ser normal eso o que soy raro yo? Y psicologiando presenta El prisionero. He escuchado muchas veces en terapia un conflicto parecido al de nuestro prisionero. El sentirse prisionero de los seres queridos con el miedo a perderlos. Pero ¿sabes lo que veo? Que por lo general en esa sensación a veces no lo van a ver, a veces distraen o buscan excusas para no estar con ellos o a veces simplemente se escapan de la idea de saber disfrutar el momento en que están con ellos. ¿Cómo liberamos la reja? En primer lugar, abriéndote a quererlo cada día. Sabemos que muchas personas hoy están, mañana no. Sabemos que muchas veces obviamente la ley de la vida es que nuestros padres no estarán con nosotros. Pero si vos no disfrutás cada momento, si vos no tenés la posibilidad de dar de vos mismo la posibilidad de querernos cada día, el día que no estén no vas a tener nada para poder recordar. Entonces, en vez de estar martirizándote todos los días por el miedo a perder, disfruta cada día para poder ganar. Y de esa manera el día de mañana cuando ya no estén vas a tener mucho para poder recordar momentos lindos que en última instancia te van a acompañar para toda la vida. Y llegan las reflexiones de Adalberto y Gabriel. Bueno, ¿cuánto hay que esperar al dentista? Yo ya siempre... Sí, bueno, es así, los consultorios son así. Usted sabe que me hace acordar que un médico una vez fue un paciente, ¿no? A que lo atendieran. Y llegó y el médico lo observó así con detenimiento y le dice bueno, dígame doctor, ¿qué tengo? Y él dice usted creo que tiene la enfermedad de Gaspar. ¿Qué es eso? Bueno, mire, tiene varios síndromes que usted se siente perseguido, se siente así como atacado por la gente y demás. Usted me entiende, señor Gaspar, ¿no? Y fueron las reflexiones de Adalberto y Gabriel. Tus dudas, tus preguntas, desde el interior. A mí me pusieron en la empresa, porque a mí me pusieron en la empresa para que yo, bueno, me tenga que encargar de todos los que son las cobranzas, de los cueros que vendemos, de los, sí, de todos, de los dinosaurios que cazamos, todo eso, y yo tengo que salir a cobrarle después a las demás tribus los cueros que vendemos. Y a mí no me gusta eso, yo quisiera hacer otra cosa, pero acá mi papá y mi hermano dijeron que el orden que teníamos que llevar acá en la empresa familiar era este, que yo tenía que seguir cobrando los cueros y que, pero yo quisiera hacer otra cosa y, ¿qué es importante? ¿Qué tengo que seguir con lo de la familia para que todo siga funcionando bien o hacer, pero si yo hago lo otro, se armo, no sé qué hacer, doctor. Estimado Pedro, a ver, es algo muy común lo que te pasa a vos, esto se llama los conflictos de las empresas familiares, ¿sí? Yo entiendo que vos tenés esa empresa familiar y que de alguna manera ocupás un rol que dentro de lo que a vos te tocó no te gusta, pero, a ver, te quedan tres caminos, yo siempre digo que para toda solución hay tres caminos, uno es cambiar la realidad, otra es cambiarse uno y otra es correrse. A ver, vos tenés que ahí elegir qué camino es el que más te sirve a vos. A ver, desde el lugar de enfrentar la realidad, charlalo, hablalo, comunicarlo, ponelo en contacto con tu papá, con tu hermano y comentale, mira, a mí no me gusta la parte esta que me tocó, a mí me gustaría salir a cazar porque yo soy buen cazador, te voy a demostrar lo buen cazador que soy, pero no me pongas en esto porque no es lo mejor que yo puedo hacer y tal vez charlando lo podés lograr y lo podés estar. La otra es aguantarla y esperar a un momento en donde la empresa te acomode en otro lugar y la otra es armarte tu propia empresa de cazador de pieles, largarte por tu cuenta, armar vos tu propia empresa, ¿estás en condiciones? Si no, haz una mezcla de las dos, haz lo que puedas colaborando con la familia, charlalo para ubicarte bien y el día de mañana cuando te sientas fuerza y cuando te sientas cómodo armar tu propia empresa. Pero mientras tanto recordá eso, tenés que lograr un equilibrio entre lo que vos quieras y lo que más esperan de vos, un equilibrio, no te acomodes ni que los demás se acomoden, tratás de buscar el equilibrio, entonces vas a ver que de alguna manera vas a poder transitar para no estar incómodo, hacer lo mejor posible y tener un proyecto. No te olvides de eso, ¿qué es lo que querés? A partir de ahí el camino hay que trabajarlo. Suerte Pedro. Nada, estamos, va bien. Yo vivo prisionero de la idea de que me voy a quedar solo, pero vivo prisionero de eso, yo todo el tiempo pienso que en una de esas me quedo solo. Cuando yo voy al ascensor y veo que no hay nadie, me pongo a dar vueltas porque espero que llegue alguien, porque no quiero subir al ascensor y quedarme solo. Y cuando tengo que estacionar el auto y tengo que ir al garaje abajo, empiezo a dar vueltas porque no me quiero quedar solo. Me pasa, licenciado, que yo ahora estoy hablando con usted porque tengo miedo de quedarme solo, entonces hablo con usted para no quedarme solo. ¿Usted me entiende? Y psicologiando presenta El prisionero. La peor de las soledades es la que uno tiene con uno mismo. Uno se puede sentir enjaulado de los miedos de poder que nadie le devolilla, de los miedos de no ser querido, pero la posibilidad de que vos te sientas solo y que te sientas solo está en esta caula que vos te armaste. Si vos pensás la soledad como un esquema en donde las personas tienen que estar en función de vos, ya está solo. Aquí el amigo que hablaba estaba solo. Tenía miedo de la soledad pero estaba solo. Uno puede estar solo en la multitud o acompañado de la soledad. Por lo tanto, pensate a vos mismo de qué lugar querés estar pero a partir de aquí vas a lograr la compañía. No estés dependiendo de lo demás para sentirte acompañado. Bueno amigos, esto ha sido el especial de Psicologiando Insert. Tenemos que agradecer obviamente a todos los que han colaborado, a los que han sido parte de este programa. Tenemos que agradecer a la producción de Moreno Blues, Jorge Dotti, Fanny Puglia que han puesto no solamente su talento actoral sino también todo lo que ha sido el guión y muchas veces por qué no esos toques de humor y de pensamiento que hacen la reflexión. También agradecer a Charlie Freire que a partir de su presencia con Adalberto nos ha dado justamente un toque de humor especial y obviamente de artista y de creatividad que él da. Esto ha sido todo por hoy amigos, los invitamos como siempre a que ustedes sigan en nuestra página de Facebook psicólogo.mazaro que nos sigan en Gabriel Mazaro en YouTube y en nuestra página psicologiando.com.ar donde están ya los 136 programas subidos que ha sido ya 8 temporadas así que ha sido un gusto para mí compartir con ustedes estos inters y será hasta una nueva oportunidad donde también nos volveremos a encontrar psicologiando. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!